Amor, mi querido esposo, te escribo esta carta para reflexionar y demostrarte que yo estoy intentando dar el primer paso para salvar este amor al que aún le quedan muchos años de vida. Ahora solo depende de ti y de tus decisiones, darnos la oportunidad de emprender un nuevo viaje, lleno de retos, sin duda, pero preparados para vencer la adversidad y salir victoriosos, aprendiendo de nuestros propios errores. No será fácil, pero juntos siempre hemos sido más fuertes y esta es la oportunidad perfecta para demostrarlo y así obtener la felicidad que tanto nos merecemos. Espero estas líneas que se convierten en un llamado a la cordura dentro del amor y sirvan para dejar de flotar en esa burbuja de fantasía que tantas parejas envidian, creyendo que la felicidad y el amor deben ser perfectos y siempre llenos de luz. Estas palabras de reflexión de amor buscan recapacitar sobre actitudes de miedo y derrotismo ante la adversidad en el amor verdadero. Aquel que busca sus propios límites para superarlos y hacerse más fuerte. Aquel que no mira atrás en las circunstancias complicadas y que ese siempre está presente para reforzar el sentimiento cuando todo parece perdido. Escribo esta carta a mi esposo para que reflexione con mucho amor y esperanza en nuestro futuro y creyendo firmemente que aún no es momento de sacar esa bandera blanca y rendirnos ante el miedo porque el final está lejos de nuestro amor porque es más fuerte. Si tu presente no es tan esperanzador y crees que todo se derrumba a tu alrededor, si tu lucha no tiene resultados positivos, al contrario, todo ha venido empeorando con el tiempo, es momento de cambiar de estrategia y no improvisar más. Si tu esposo o pareja realmente vale la pena, debes luchar por ese amor que poco a poco desaparece de tu vista pero se aferra más y más a tu corazón. Ya sabes qué hacer. Comparte este video. Hay muchas parejas que lo necesitan. Que tengas un hermoso día. Que tengas un hermoso día.